Las obras de Barrio Sur se culminarán con recursos de la Intendencia Departamental. Dos jóvenes agredieron a otro joven dentro de una joyería en Artigas y destrozaron parte del mobiliario. En la entrevista del día nos acompañará hoy el edil del Partido Colorado y candidato a la Diputación, Francisco Bandeira. Martes 3 de septiembre de 2019 está el Aire a Diario. Saludos a todos, bienvenidos a la información. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva edición de A Diario. ¿Hoy es? Hoy es martes 3 de septiembre. Estamos en septiembre, el mes de la primavera. No, no, hoy es martes, martes. No porque ahora estoy contando los días también. ¿También para qué? ¿Para la primavera? No, no, para que sea lunes. Ah, bien, pero falta todavía. Hoy estamos animados. Bien, ¿cómo pasó? Bien, bien. Ví que lo vi con sed hoy. Sí, ah, quiero agradecerle a la producción. A usted, agradezca. Al director, eh, que tuvo la amabilidad ayer con el percance que tuve yo acá, nos trajo agua y, bueno, este, una copita. Pero es solo para mojar los labios, digamos, ¿no? No, no, a veces yo, este... No se me vaya... No, 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 por favor, es agua. Un día le voy a traer algo y le voy a poner algo, ¿no? Sí, pero hay mucha gente que pone, dicen que esté colorcito marrón y más que... Claro, pero en estas copas se ve. Sí, exactamente. Ahí no da. No, pero traerle unas gotitas o algo para que usted se tranquilice. No, esta es una consecuente oyente y televidente que todos los días nos ve y cuando se enteró del problema que tuvimos ayer, dice, bueno, mire, les voy a regalar estas tres copitas para que... ¿En serio? Sí, en serio. Se llama... La señora Matilde. La señora Matilde fue. ¿Quién le regaló? Matilde, sí, Matilde me regaló. Pero debería darle vergüenza. ¿Por qué me va a dar vergüenza? Vergüenza es robar. Robar y mentir. Bueno, ¿y qué le llevó? Sí, ¿qué quiere que haga? Que me llevó y yo con el mayor de los placeres le recibí. No, pero no se puede recibir regalos. Ah, no, ¿por qué? No, el código de ética de la prensa del... Pero no es... De la asociación de la prensa dice que no se puede. Pero no se puede. Pero no se quiso colaborar para que mejoraran más el problema. Ah, para que usted no se muriera al aire. Bueno, ¿empezamos? Empezamos con el desarrollo de la información. La asociación, las obras en Barrio Sur, que había comenzado con una empresa que, bueno, se retiró de esa zona, pero la Intendencia se comprometió a terminar con recursos de la comuna. Las obras del Barrio Sur se enmarcan en una promesa de campaña a requerimiento de los vecinos que lo hicieron a través de mi persona. Eso se fue proyectando en el tiempo. Un 17 de agosto del 2017, el Intendente estaba en el Congreso. Me llama para decir que había salido la financiación de la obra a través de la OPP en común con la Intendencia Departamental. Esas obras comenzaron allá por noviembre del 2017. Después hubo una pausa por las tradicionales fiestas. Después vino la licencia de la construcción. Retomaron ahí por fines de enero del 2018. El plazo de ejecución era 18 meses. Entonces, consiste en drenajes pluviales subterráneos. Acá hay una perforación de 3 metros hacia abajo. Hay un canal de desagüe subterráneo que no se ve. Con unos caños de grandes dimensiones. Después hay cordón cuneta, badenes, cámaras y bocas de tormenta. Eso está, hoy por hoy está en el 90% aproximadamente la obra de ejecución. Porque se le agregó también alumbrado LED, como ustedes ven acá. Es toda la iluminación LED en todo el barrio. Quedan algunos cordones sin terminar en la punta de algunas cuadras, algún badén y algunas bocas de tormenta. En realidad, nosotros hemos tomado conocimiento que la empresa oriental, la constructora oriental, que estaba a cargo de la obra, bueno, aparentemente se retiró. Porque aparentemente entró a concurso. La empresa no está más. Y nosotros hemos tenido esa inquietud. No podemos dejar de lado todo eso. Le planteamos al intendente a ver qué se pretendía hacer a futuro inmediato. Y el intendente nos dio la tranquilidad. Y eso la estábamos transmitiendo a los vecinos, como le dijimos en otro medio de prensa, de que hay un tema burocrático y administrativo. Esta obra tiene lo que se llama el fondo de garantía, que es el 10% del total de la inversión. Si la empresa no cumple por H o por B, se rescata ese fondo de garantía y eso es destinado a la continuidad de las obras. Esto se va a hacer por administración. Tenga la tranquilidad de que se van a terminar los cordones cunetas que faltan, los badenes, todo lo que falta y se va a pavimentar. Bien, esto de la constructora oriental, porque justamente en el Zócalo decíamos, se retiró, se fue de allí la empresa. En realidad la empresa dio quiebra o, como se dice popularmente, se fundió. Se fundió. Se hundió. Se hundió. Bueno, pero bueno, ahora hay que ver que hay un fondo de garantía que nos explicaban. De todo ese dinero que viene de Montevideo, un 10%, como lo decía, es para estos casos. O sea que... Ahora, una pregunta. La empresa oriental no es la primera vez que hace trabajo. Es la misma desde la época, ¿se acuerda de la gestión de Patricia Yala? De Patricia Yala y Patricia Yala. ¿Se acuerda de que la empresa oriental era la que ganaba todas las licitaciones en la artiga? Yo me acuerdo, patente. Yo me acuerdo que la empresa oriental hasta estuvo en aquel desvío que había para los camiones de carga que entraban en el notacilio Brum. ¿Se acuerda de que terminabas en el polígono, que recorría toda la cancha de pirata y toda esa zona, el desvío? El famoso proyecto aquel que al final quedó en agua de borrasca. Ah, del desvío de los camiones de carga. De los camiones de carga, sí. ¿Se acuerda de que talaron todo allá en el antiguo polígono, hipódromo? Bueno, yo me acuerdo. Para no pasar por la ciudad y hacían toda una vuelta, ¿no? Sí, no sé qué tiempo pasaron hablando del tema y proyectos y que esto y que aquello. Empresa oriental y empresa oriental. Que inclusive, yo creo que sin temor a equivocarme, ganó todas las licitaciones hasta el momento. El tema es que también está la otra parte, ¿no? Este tipo de empresas, o mejor dicho, ¿qué empresas se animan a venir a este norte del país? No, no. No sea malo. Ah, pero sí, dentro de eso es una buena jugada. Si a usted le dan una cantidad que usted pretende, que usted ofrece, y le dicen, tenés que ir a Australia a trabajar, por ese dinero va, sí voy. No, yo creo que no todas las empresas. No, no sea malo. No, no. No sea malo. Además, es una licitación. Claro. Usted pone el precio. Bueno, si gana, gana, y si pierde, pierde. Sí. Pero eso no es que decirle, bueno, mire, yo tengo 10 mil pesos para que hagan la calle. No, no. ¿Cuánto me cobran para hacer la calle? 180. Acá lo que falta es control. Es control lo que falta. Ganan las licitaciones, todo el drama que dio en la Rambla Kennedy. Sí, obvio. Wilson Acosta, ¿cuántas veces nos salió en los medios a reclamar que, primero, que el material que está enterrado, que nadie ve, según ellos, no es el adecuado. El aterramiento, todo aquello, la cobertura, que es una cobertura especial por el hundimiento. Hay un montón de detalles que, yo creo que acá, el gran problema es el control. Lo mismo en las rutas. El otro día decíamos, en la ruta, claro, le dan a las empresas y confían en las empresas, que la empresa no sea malo. Si, además, ellos ven que van a perder, ellos no van a cumplir. Yo creo que falta de control. Sí, seguimos. ¿Número de teléfono? Así la gente empieza a... 098-771-506. 098-771-506. Bien, presentamos ahora la fórmula del Partido Independiente a la Diputación. Son dos jóvenes, dos caras nuevas, ¿no? Podemos decir, dentro de la política local. Un honor y una responsabilidad tomar la decisión de ser la candidata. Y, bueno, nos estamos preparando con Alfonsina y con un montón de gente joven de Bella Unión también. Estamos bien acompañadas y, bueno, vamos empezando. Tendiendo en cuenta las posiciones que ocupa hoy el Partido Independiente, ¿quién más se acerca? ¿Los jóvenes? ¿La gente mayor? ¿Hay muchas preguntas sobre qué es el Partido Independiente? Sí, apunta a todos y apunta a que hay que cambiar de verdad. O sea, si tenemos a Mieres, que ya demostró que es una persona que cumple, que cumple su función como senador, ¿por qué tenemos que votarlo a otra persona? No, no, si tenemos a esa persona que cumple, porque las personas ahora te dicen, ah, Pablo Mieres es bien, pero es senador. Sí, pero tenemos que apoyarlo y que él esté representado en todo el Uruguay. ¿Qué indicaciones o qué instrucciones reciben justamente de Pablo Mieres en esta etapa, que es bastante compleja porque hay mucho en juego, hay otros partidos con otra estructura mucho más poderosa? ¿Qué es lo que les pide? En realidad no hay una directiva así directa que nos pida, sino que siempre yo que milito con Pablo Mieres desde hace muchos años, desde mis primeras votaciones, soy de la ciudad de Bella Unión, siempre fui una referente del Partido Independiente en Bella Unión, pero jamás tuvimos una directiva, sino que simplemente nos apoya a crecer, a tener propuestas, a participar de lo que es el programa de gobierno, de poder crecer como partido y tener criterio en el momento de elegir. Porque obviamente, siendo un partido chico, no vas nunca a las presidenciales, porque obviamente sos chico, pero sí de crecer como democracia, de tener un parlamento fuerte, de que tenga todas las voces y que nosotros representemos a esa gente que en realidad busca la diversidad y a mayor amplitud de esos criterios o ideas de nuevos debates, y que siempre es como que la vocecita chiquita que te dice bueno, por acá sí, por acá no, tenemos buenas ideas, vamos por este camino. Y creo que el Partido Independiente dentro del Parlamento ha hecho ese juego de tener buenas propuestas, de poner muchas discusiones en tenor de todo el Senado y en la Diputación, y me parece que eso es lo bueno que le hace bien a la democracia. Me parece que eso es lo que apunta también el Partido Independiente. Muy bien, la primera pausa, ¿hacemos? Caras nuevas en la política, ¿no? Mujeres... Que eso es importante, ¿no? Más allá de los partidos. Es importante, claro. Porque a veces siempre son los mismos. No, no, y tienen que tener paciencia, ¿no? Porque en política demanda mucho tiempo para hacerse conocer, hacer llegar la propuesta, pero lo importante es que aparecen caras nuevas en la política. 098-771-506, nos envía el mensaje y antes de culminar esta edición, daremos lectura. Pausa y volvemos. En Antel, podés llevarte el iPhone 6S en 24 cuotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!